qué onda cómo están aquí ecuato motriz les traigo un producto que mandaron los amigos de florín con florín con me mandaron un cargador este inalámbrico de sus que nada más lo pones y energía wey pero éste está chido porque éste es que podía ser eléctrico en la forma de que cuando agarra el celular y ese pedo está tan chido está muy perdón y este man ya saben el link va a estar en la descripción cheque no está está baratón está muy chingón y esto yo creo que la mayoría de los celulares más nuevos ya traen éste es amada del tipo que se llama que uno se que ve aquí está aquí yo hay que es este inalámbrico carga en alambrica no hay los dispositivos que atraen la pila y bueno lo pone sobre algo ya cargando de hecho venden creo éste a unos adaptadores que se le pone atrás y le puesto en una carcasa y ya no me lo pones y no es que trae la pila que se carga así la qi technology vamos a probar a ver qué onda bueno el paquete es chico creo que trae un cargador gratis éste de carga rápida obviamente wey éste y eso está chido porque muchos de estos no traen eso pero bueno éste es el cargador en sí wey trae un papelito así para por parte como es éste que brilla no más se le remueve obviamente y viene esto bien así bien simple wey creo que éste se llama le tocas acá wey se abre y ahorita vamos a checar lo vamos a hacer la prueba viene con éste éste es para el ventilador si tienen un pinche como le llaman éste como éste está bien wey está duro es para donde sale el aire acondicionado el ventilador en el del pinche el conducto de ventilación no sé cómo se le llaman esas rejillas wey que trae ahí en las ventanillas esas wey pero bueno éste es para eso trae obviamente para aquí creo que éste nada más va así y con éste se aprieta y ya queda éste ahí pero vamos a ver qué más trae porque trae más cosas wey no quiero éste dejar nada ahí porque vienen más más cosillas voy a ver obviamente viene ok éste es tipo c no sé si sea de carga rápida o cuánto le pase wey pero es lo que trae y aquí que mostré o aquí viene el cargador wey este cargador es chingón chingónsísimo aquí trae wey trae qs qs 3 es 3.0 y es de 3.1 que es carga rápida ambos ya saben que cuando ven así el usb así de color como anaranjados que es carga rápida está aquí está a cual con quick charge 3.1 y 3.1 ponerlo acá wey y este de acá wey que es para ponerlo en la ventana wey de hecho lo vamos a probar acá wey tengo conexiones para ponerlo directamente aquí probarlo aquí pero también lo vamos a intentar no no lo voy a poner en la ventana y en el carro lo voy a poner con este que es lo que me interesa wey a ver como que tal funciona este ok nos vamos a armar lo wey y vamos a probarlo porque van a considerar cuenta está está duro este wey lo que se puede se puede mover como un lado porque esto es para que se agarre está ahí ya está bien apretado este aquí supongo que es para esto de acá para que tan pejón y éste y éste es la altura lo que es así jamás aquí la aprietas y ya queda nuestro están o la así que sí pues el están del está madrola o si está bien duro oye que perfecto está bien ahora lo que vamos a hacer vamos a conectarlo lo va a pasar más para acá porque ahí no va a llegar vamos a quitar lo de acá a su mecha está bien durísimo we como que más de pegamento que o si no como un pegamentillo y abajo oye está vamos a ponerlo acá este ok para ponerlo ahí está nada más ay wey se abrió solo o que pedo a ver o si wey o si wey ahí está cargando o si está cargando wey what the heck a ver si se alcanzan a ver ahí está cargando de hecho wey ok vamos a dejarlo ahí que carga un rato wey ya ahorita este le sigamos grabando creo que lo voy a dejar así a ver si aquí dice que está cargando como puedo ver si agua está si se dan cuenta si alcanzan a ver ahí está ay wey que pedo a ver what the heck a ver con el loquito ahí deja de cargar a ver si lo acerco sin ponerlo creen que empieza a cargar ay ok fíjense ahí está oye está cargando what the heck si es cuando dice charge es que se está cargando no no sé este pero ahí está ok lo que vamos a hacer ahorita wey lo voy a desconectar de aquí de este y lo voy a probar dentro de mi carro donde está la ventanilla de del aire acondicionado o de la calefacción para que vean más o menos cómo queda ahí wey obviamente no sea el mío porque este teléfono no tiene ese tipo de batería pero si ven en los adaptadores wey que nomás se pone atrás wey y ya nomás en el carrito nomás lo pone así pim y se empieza a cargar vamos a ver este en el carro la razón por qué no lo hice en el carro fue porque ahorita todo esto del unboxing tiene este pedo solamente cuando es cosas de carro lo hago en el carro todo no lo hice ahorita porque este ya es noche entonces no puedo este a no lo mismo no estamos al carro les voy a enseñar cómo quedó ahí más o menos ok bueno no sé qué tan bien se vea puso una lámpara ahorita wey porque no no tengo este no tengo luz bueno tengo la luz de aquí arriba déjenme prender esta de atrás ahí está y se ve un panos no sé si se ve un poco mejor creo que puedo prender hasta esta luz de acá wey esta extra luz este vamos a ponerlo en estas ventanillas ya que aquí es donde donde quiero ponerlo wey y si estas están duras wey pero no me da tanto la la este la opción a otra de las cosas que se me olvidó decirles es que la otra madrola tiene como un poco de pegamento y se adhiere mejor como superficies como esta que es como como más rígida wey no no está no está ni no está plana pues para que se pueda poner entonces yo creo que esa es buena idea o la otra es ponerlo obviamente acá no en el vidrio pero no quiero ahí por porque luego a veces los policías buscan alguna razón para pararte no pero no yo no no quiero ese pedo no quieren volverme en algún pedo sí entonces aquí lo chingón va a ser banda vamos tengo este cargador que es un este adaptador de afm y no sé qué y todo el pedo vamos a poner este acá wey está este es el cargador vamos a poner la conexión de una vez vamos a poner abajo arriba a ver está ya está conectados el tipo cwe recuerden que el cable tiene que ser con el que viene si no uno no no alcanzan a pasar la este el voltaje este o creo que no soporta el 3.1 tiene que ser un cable que aguante todo esa corriente wey no sé cómo se le llame wey pero vamos a instalarlo o poner la cámara acá wey vamos a instalarlo rápidamente para que no se haga el vídeo tarrap tan tan largo wey ok ok banda ya lo puse lo chingón de esto es que atrás trae como un ganchito ahorita lo saqué porque estaba muy pegado a la derecha tiene un ganchito y ese ganchito se se engancha vaya la abundancia por atrás pues entonces ya esto ya no ya no es tan fácil de que se salga wey entonces eso está chingo y no no daña se está bueno esto estamos hay unos que están bien feos wey pero esto están tan duros por lo menos pero bueno ya está aquí conectado vamos a conectarle esta madrón la abajo wey está excelente ya está conectado creo que se abre se abre solo cuando ya le pongo el este wey a ver o pero no está prendido este carro tiene que estar abierto el switch o tiene que estar en modo de accesorio si no no le pasa corriente ok ahí están las ruedas perronas está perfecto se está abriendo vamos a ver por qué se está abriendo tratando de abrir es como que acciona ok vamos a ponerlo y ahí está la banda ya va cargado y se va cargando wey no tienes que hacer nada lo quieres agarrar nada más aquí al lado tiene como un sensor wey está ok cuando lo vas a poner ahí está está cargando wey y no es como que que siente como cuando lo vas a agarrar wey como que si lo agarras de aquí abajo así nomás no tienes que presionar nada a ver cuando vas a poner no necesita solito se abre wey pero para que haga release wey si necesitas como medio pasarle el dedo atrás tantito nada más medio como que le tocas tantito wey ya está chingón eh ok ahí está para ponerlo se abre solo wey y para sacarlo si le hacemos por acá arriba no abre se dan cuenta pero si le hacen por acá atrás así el sensor está por aquí abajo ahí wey pero bueno eso es todo espero les haya gustado el vídeo un vídeo rápido sencillo de los amigos de florenton este vamos a sacar esta madrona para que les enseñe ahí está ahí está el ganchito que hay wey está el ganchito que les digo ahí atrás ahí ese ganchito de ahí wey y este es el súper 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 cargador súper carga rápida wey para todo lo que sea compatible con qi creo se llama qi algo así wey este a baterías de este tipo nada más lo ponen es bien sencillo casi todos los teléfonos más nuevos ya traen ese tipo de batería wey que es wireless entonces es más fácil así ya no están mete mete y saca mete y saca mete 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 y saca wey nada de los cables wey bandan yo soy el chocomoto y nos vemos después cuídense adiós